Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto llamó a la sociedad mexicana a respaldar a la Cruz Roja y apoyarla en la colecta 2017, para que cada uno, en la medida de sus posibilidades, contribuya a que sea un gran movimiento nacional. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, aseguró que la salida de Estados Unidos del Tratado de Asociación Transpacífico, abre oportunidades para el resto de los países involucrados. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que actualmente la Policía Federal está vista como una de las mejores en el mundo, por lo que advirtió que defenderá el prestigio de esa corporación ante críticas infundadas de quienes no creen en las instituciones y restan importancia al sacrificio y la pasión con que trabajan los uniformados. Más allá de que el árbitro en el fútbol mexicano está lejos de ser un personaje respetado, existe una demanda importante por llegar a ser uno de ellos en la categoría élite, para lo cual se pueden invertir entre 8 y 9 años para dar el salto a la primera división. Un viaje a la historia de personajes clásicos en la cultura popular del siglo XX en México se plasman en la exposición Una historia muy bonita, la historieta mexicana 1930-1970, que se presentará en el Museo de Historia Mexicana a partir de este 15 de marzo y hasta el próximo mes de agosto. Alfonso Cuarón, uno de los cineastas mexicanos más reconocidos a nivel mundial, destacó que Roma es la película que soñó con hacer tras 17 años de no filmar en la Ciudad de México. Científicos suecos aseguran haber encontrado en el centro de la India evidencias fósiles bien preservadas que sugieren que el origen de las plantas data de al menos 400 millones de años antes de lo que se pensaba anteriormente.